Estas son las notas del festival con el Rey Ali. Hola, saludo cordialísimo. Aquí están las notas del festival con el Rey Ali. ¿Ven eso que está allí de fondo en el monitor? Calixto Ochoa Campos, año 1970, llega el tercer festival de la leyenda vallenata. O tercer festival vallenato, como se le decía antes, tuvo una connotación. Bueno, hubo cambio de fechas. Lo que comenzó en el 68 y 69, a finales de abril, pues en este año se realizó en el mes de julio, porque hubo disturbios en nuestro país Colombia, elecciones cuando ganó Roda Espinilla. Bueno, los de esa época sabrán de lo que les estoy hablando. Entonces hubo cambio de fecha, se realizó en el mes de julio. Y mire quiénes participaron ese año. Aquí tengo el dato. Alberto Pacheco, Náfer Durán, Emilianito Zuleta Díaz, Abel Antonio Villa y Calixto Ochoa. Fue una elección que acogió todo el mundo. Calixto Ochoa de aquí, cerca de Valledupar de Valencia, se trajo, o más bien se vino, más de medio pueblo a acompañarlo, más el grueso de público que lo estaban siguiendo aquí en la ciudad de Valledupar. Como les decía, fue una elección muy, pero muy buena. Miren con las canciones con las que participó. El merengue Palomita Volantona, la puya regional, la interiorana y el paseo Muñequita Linda. En ese año también lo acompañó su hermano Eliezer Ochoa, que posteriormente también se coronó rey, pero lo acompañó Eliezer ejecutando la guacharaca. Y en la caja estuvo Olimpo Beltrán. Son datos históricos que teníamos de ese año 1970, cuando se realizó el Festival de la Leyenda Vallenata. Ese mismo año, ojo, entran más concursos. Recuerden que en el 68 solo profesionales. En el 69 le incluyen otro concurso, que es una canción inédita que la gana Gustavo Gutiérrez Cabello, con la canción Rumores de viejas voces. Y miren que ya este año se estableció el concurso de acordeoneros aficionados. El primer rey, escuchen bien este dato, el primer rey aficionado que se coronó en el año 1970 fue el comandante Emilio Oviedo. Y también ingresó a la categoría infantil, donde lo ganó Ciro Mesa Reales. Ciro Mesa, que posteriormente, muchos años después, se coronó como rey profesional. El comandante Emilio Oviedo siguió participando, pero no le alcanzó para coronarse como rey. Muchos dicen que debió ser rey del Festival de la Leyenda Vallenata. La canción Vallenata Inédita, mirando los datos estadísticos, la ganó Freddy Molina con el paseo El Indio Desventurado. Segundo año que está la canción inédita. Me regreso a En el Tiempo, historias del festival año 1970, cuando se corona rey Calixto Ochoa Campos. Antes de despedirme, no se les olvide suscribirse en mi canal de YouTube Rey Ali Vallenato. Rey Ali Vallenato. Se suscriben, tocan la campanita que está al lado para que cada vez que yo monte este tipo de notas, les llegue la notificación. Ahora, es bueno que sigan mi canal porque los que no han podido ver las historias que les he contado en días anteriores, allí están registradas y consignadas. Ojalá los jóvenes se interesen por seguir esta sección, las notas del festival con el Rey Ali. Los quiero mucho, pegaditos allí. Estas son las notas del festival con el Rey Ali.